Tienes que viajar a Machu Picchu. Los antiguos ancestros incas te están llamando. Recuerda, tienes que cuidar tu dinero. ¡Ja! Seguro seré millonario. Yo también quiero servir futuros. Tendrán mala suerte en el amor, pero con mucha riqueza, muchos terrenos. Tienes que pasarte el cuy. Seguro sos trampa, yo también quería ser millonario. Ve a vos qué dicen los ancestros. Ay, papá, por favor, ¿por qué no juegan normal si no hace tanto show? Los niños tienen que aprender las costumbres familiares. Bueno, está bien. Pero yo seré el banco antes que lo dejen en Kiev. Monopoly Perú, el juego de todos los peruanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video